Hola que tal, muy buenas noches amigos y seguidores de Vallarta Independiente. Les saluda Milton Colmenares transmitiendo completamente en vivo desde Puerto Vallarta Jalisco transmitiendo en esta noche de miércoles 12 de mayo desde la Marina de Puerto Vallarta. Una noche agradable, una noche en la que no está haciendo tanto calor como en noches anteriores pero decirle que la mañana de hoy y la tarde de hoy bastante calor en la región y así será la constante porque viene un año bastante caluroso. Vamos a platicar en esta transmisión nocturna sobre varios temas, los más levantes del día de hoy. Hoy platicaremos sobre la postura del presidente de la República, dice Andrés Manuel López Obrador que se tiene que denunciar a todos aquellos que intenten comprar votos con tarjetas, incluido Puerto Vallarta. Vamos a abundar en la información. platicaremos también en esta noche de miércoles sobre el pleito del día de hoy entre Morena y el Verde. Se pelearon por una barda, hágame usted el favor. Y por último, pero no menos importante, vamos a platicar también sobre los ciclones tropicales que se esperan en el Pacífico. Se esperan hasta 39 ciclones tropicales. Va a ser una temporada muy movida en el Pacífico. Cuando empieza la temporada de ciclones y de huracanes el día 15 de mayo, es decir, este fin de semana. Así que prepárese, hay que tener todo a la mano porque, pues si bien es cierto, en 2020 no nos fue tan mal, en este 2021 no podemos confiarnos. Gracias y buenas noches para todos y para todas los que se van conectando. Ojalá les guste esta imagen que tenemos desde la Marina de Puerto Vallarta. Iniciando ya con la información, decirles que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo el día de hoy que se tiene que denunciar a todos y cada uno de los actores y partidos políticos que intenten comprar votos con tarjetas, estas tarjetas de programas sociales, estas tarjetas en donde se les da un dinero y que se utiliza para despensas o para descuentos en algunos sitios. El presidente mismo aceptó que él está interviniendo en el proceso electoral de Nuevo León, que él denunció al candidato a la gubernatura de Nuevo León por el PRI, Adrián de la Garza, a pesar de que él en sus facultades como presidente no podría o no puede por ley involucrarse en los procesos electorales. El presidente mismo dijo, sí, sí estoy involucrado y yo lo denuncié. Habrá que ver que les apostamos a que no será así, pero tendría que tener una sanción el presidente. Pero él dice, vamos a denunciar a todos los que intenten comprar votos y de inmediato nos trasladamos al escenario de Puerto Vallarta. ¿Se acuerda usted que hace una semana y media se filtró un video en el que personajes de Morena hablan sobre una tarjeta, hablan sobre un apoyo de una tarjeta en el que van a depositar dinero a la gente a cambio de su credencial de lector? ¿Incluso les ofrecen despensas? ¿Se acuerda usted que más o menos en los mismos días el Movimiento Ciudadano aquí en Puerto Vallarta entregó despensas a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia? A través del DIF estuvieron entregando despensas también en el Movimiento Ciudadano. ¿Estaría bueno que le pudiéramos preguntar a estos dos partidos políticos, a los integrantes de estos partidos, pues si están, si están conscientes de lo que significa un delito electoral de esta naturaleza? Ya dijo el presidente, no importa del partido que sean, incluido Morena, si hay intento de compra de votos se tiene que denunciar, pues ojalá que se denuncie. Ya lo dijo Jade Colpolemsky o Citlaly Ibáñez, como usted le conozca. Ya lo dijo también el día de hoy en una rueda de prensa allá en Guadalajara. No tiene conocimiento, según ella, de este video de Morena en Puerto Vallarta, integrantes de Morena en Puerto Vallarta que están ofreciendo una tarjeta con dinero y despensas a cambio de la credencial de elector, pero dice que van a investigar. Pues ojalá sí se investigue, ojalá sí se llegue al fondo del asunto y ojalá que también se investigue al Movimiento Ciudadano que estuvo entregando despensas a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, porque eso es competencia desleal. Ambos son partidos en el Poder Morena, en el Poder Federal, el Movimiento Ciudadano en el Poder Estatal y en el Poder Municipal. Y la ley lo establece. No se puede utilizar ningún tipo de programa social para coaccionar el voto. Y aquí en Puerto Vallarta se tienen pruebas de que, por lo menos en un par de ocasiones, ha ocurrido esta situación. Buenas noches para Martín Ayala, para Berta. Buenas noches, que sea para quien sea, dice Danger, Michelle, Rodríguez. Pues tiene que aplicar para todos, la verdad. No puede ser selectivo, tiene que aplicar para todos y cada uno de los involucrados en este tema de compra y coacción del voto. Vamos con otro tema de los que tenemos aquí en nuestro tintero. Hoy por la mañana, ahí sobre la calle Exiquio Corona, en la colonia Bobadilla, hubo un encontronazo, hubo un pleito entre pintores y simpatizantes de Morena. Resulta que ahí hay una barda muy grande, una barda que tenía pintado en una parte la publicidad, la propaganda del profe Michelle de Morena. Y del otro lado de la barda, estos pintores contratados por el Partido Verde estaban colocando la propaganda política del Verde. Pues al ver esto, un simpatizante de Morena se les acercó a los pintores y los comenzó a insultar por estar colocando propaganda del Verde en esa barda. Evidentemente los pintores, que ni siquiera sabemos si son simpatizantes del Verde, únicamente ellos se dedican a andar pintando bardas, porque para eso les pagan, para eso les contratan, ellos prestan un servicio, pues no se quedaron callados. Y hubo un cruce ahí de insultos, llegaron los empujones, y hay una víctima, la víctima es un teléfono celular. El teléfono celular del morenista que llegó a increpar a los pintores terminó fracturándose, terminó quebrándose. Y entre que quién me lo va a pagar y qué es lo que va a ocurrir, pues resultó una especie de circo, una especie de parodia mal hecha, de una sátira política de lo que es México. El Verde y Morena, lejos de estarse peleando por ver quién tiene las mejores iniciativas, las mejores propuestas, los mejores candidatos, el día de hoy se estaban peleando por ver quién tenía esa barda. Hágame usted el favor, se pelearon por una barda, se pelearon por un espacio para colocar propaganda. Es una lástima, es realmente de risa lo que ocurre muchas veces en la política en México, la política en Puerto Vallarta, y pues ahí está un ejemplo más, ahí está un ejemplo de todo lo que no deberían de estar haciendo y que están haciendo los políticos aquí en Puerto Vallarta. Y por último, pero no menos importante en este temario, en los temas del día de hoy, decirles que ya está la proyección de fenómenos hidrometeorológicos para el Océano Pacífico. La temporada de huracanes en el Océano Pacífico empieza el día 15 de mayo y finaliza por allá por el mes de noviembre. Durante todos estos meses, que además es el tiempo de lluvias, se prevé que en el Océano Pacífico haya hasta 39 desarrollos ciclónicos, hasta 39 eventos que pudieran representar la creación de una tormenta tropical o de un huracán. Es una cifra alta, porque incluso ya vimos que se adelantaron la tormenta tropical Andrés, que se formó durante el fin de semana, se formó con bastante antelación. El día 9 de mayo, para ser exacto, se formó la primera tormenta tropical Andrés. Y aunque no hubo afectaciones para suelo mexicano, para las costas de nuestro país, pues es el fenómeno hidrometeorológico que más pronto se ha desarrollado desde que se tienen registros. Gracias a eso es que se prevén hasta casi 40 eventos. Gracias a todos. Muy poca actividad cerca de tierra. En el mar sí había actividad cerca de tierra, muy poca. Eso no quiere decir que en este año las condiciones vayan a ser iguales. Tenemos que estar preparados para la llegada de los huracanes y de las tormentas tropicales. Y es mejor estar prevenidos a que nos agarre por sorpresa. Debemos de tener nuestros documentos personales y de nuestros bienes inmuebles a la mano. Debemos de identificar si estamos o no en una zona de riesgo. Las zonas de riesgo en Puerto Vallarta están identificadas. Si vivimos en una zona de riesgo, pues estar bien atentos a los monitoreos que hacen las autoridades de protección civil. Y tenemos que identificar también los diferentes sitios que en su momento se habilitan en caso de ser necesarios. Vamos a ser precavidos. Ya el día 15 de mayo, en un par de días, inicia la temporada 2021 de huracanes y tormentas tropicales en el Pacífico. Hay que estar preparados para que no nos agarren en curva, para que no nos agarren desprevenidos. Es un hecho que a ti no te conviene que gane Morena, me dice José Isaías. Pues no sé si te refieres a mí en lo personal o a mí como representante de este medio de comunicación. No tengo por qué responderte sobre mis preferencias. Lo único que sí te puedo decir, amigo José Isaías Escobar, es que las opiniones que emitimos en este medio de comunicación, en estas transmisiones, son opiniones siempre sustentadas con entrevistas previas o con declaraciones previas o con material evidente. Al parecer a ti no te parece, valga la redundancia lo que dijimos, perfectamente aceptable. De eso a que tu comentario sea verídico o tenga sustento, pues hay mucha distancia. Pero gracias por dirigirte con respeto. Deberías de pelear por darle de comer a la gente que se quedó sin trabajo, dice Sara Chon. Debería yo de pelear por darle de comer a la gente que se quedó sin trabajo, pues deberíamos de pelear todos, ¿no? Deberíamos de exigir todos. Nosotros desde Nostra Tenichera lo hicimos durante todo el año pasado y parte de este. Fuimos una de las voces más fuertes y más críticas hacia las autoridades para exigirles que no nada más era decir vamos a cerrar los comercios. También era decir vamos a apoyar a la gente porque no tiene para llevar comida a sus mesas. Tenemos que exigir todos, nosotros como medio por supuesto que nos prestamos para eso. Pero si nosotros como medio somos la única voz cantante, pues poco se podrá hacer. Porque la ciudadanía al final de cuentas es la que debería de tomar acción y no únicamente los medios de comunicación. Me pregunta Lorena Macías Gómez que si ya están vacunándolos de 50 a 59. No, no están vacunándolos todavía. Nos preguntan todos los días varias veces, mientras no haya vacunas, pues no hay sedes, no hay fechas y no hay nada. Ya están los registros, pero eso no significa que ya se esté vacunando gente. Están únicamente los registros, pero no hay vacunas en Vallarta. Por ende, pues no hay sedes, no hay jornadas de vacunación. Ni para las mujeres embarazadas, ni para el bloque de entre 50 y 59 años que son los bloques que siguen. Con esta imagen de la Marina de Puerto Vallarta los dejamos por favor. Tenga una excelente noche de miércoles. Cuídese mucho y nosotros nos vemos y nos escuchamos mañana con más información.